Muy buenas a todos, estamos en Ranch Simulator y es un juego que acaba de salir, bueno acaba de salir, realmente sale el día 4 Nos han dado un acceso anticipado al Early Access en el cual, bueno, pues podemos disfrutarlo un par de días antes No sé si esto lo estaréis viendo el mismo día que lo estoy grabando o al siguiente, pero el caso es que esto lo vais a ver justo antes de que saca el juego Cosa que no está nada mal Bueno, en primer lugar decir que esto es un... es un simulador de Rancho, ahí el nombre, ¿no? Ranch Simulator Y en el cual, pues bueno, vamos a estar alejados de la ciudad en un rancho en el cual deberemos de construir desde cero Cuidar a animales, tener nuestra propia granja, pero no está exento dificultades ya que nos atacarán muchos animales que haya por el bosque Como lobos, osos y bueno, tenemos que también salir a cazar para conseguir distintas cosillas Y esto puede ser tanto de un jugador como multijugador para 4 personas, está en Steam, ya os digo, saldrá el día 4 y vamos a comenzar Que no me gusta tampoco enrollarme mucho aquí las entradas ¡Ojo! ¡Vámonos! Creador de personaje Bueno, hay un montón de opciones y facetas, todavía no he visto nada, lo estoy viendo en primicia con vosotros Y... y... si le he predeterminado, sale... alatorios ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Toma! ¡Uf! ¡Tiene un poquito de lobo, ¿no? ¡Increíble! Vale, como veis, hay un montón de opciones, con lo cual voy a gestionarlo todo y nos vemos enseguida Bueno, ya más o menos lo he hecho, le he puesto pelirrojo porque me llama la atención que va a ser muy cantoso Y así que lo he dejado ahí, escuchadme, lo que es el editor es una auténtica locura y está muy, muy detallado Tiene muchísimas cosas, incluso el... o sea, es que me puedes ir en el cazoncillo si quieres Puedo enseñar el cuerpo sin camiseta y decir, mira, mira, mira lo mazado que estoy Ya me gustaría a mí estar así, pero escucha, mazadísimo, ¿eh? ¡Increíble! Y bueno, exceptuando las capuchas y demás que tienen este pequeño bug de que está como roto, ¿no? La capucha en sí, por lo demás va todo perfecto Lo voy a guardar así, tal cual, no me pone... para poner ningún tipo de nombre Vamos a darle aquí a guardar, por si acaso, guardando Ok, ya os digo, se puede cambiar muchísimas cosas Puedes ir con traje, puedes cambiar los calzados El calzado, ir en calcetines solo, solo ir en gallumbos Bueno, esto es una auténtica locura, o sea, lo que es las gafas O sea, las gafas, los ojos, la mandíbula, la nariz Todo es una auténtica pasada lo que puedes llegar a hacer Vale, pues vamos a cerrar por aquí, ¿estás seguro o no? En realidad no Hombre, mujer, tal, tal, no hay más opciones, ¿no? Pues venga, cerramos, ¿estás seguro o sí? Total, ya lo hemos guardado, pues por si acaso Vale, esos somos nosotros con nuestra sudadera rota Porque somos así, ¿por qué tienen la sudadera rota? No lo entiendo Bueno, pero el caso es que... No sé por qué tienen la sudadera rota Vamos a empezar, juego Partida nueva, ahí estamos Has comprado una vaca y no sabes cómo transportarla al rancho Visita el confesionario para comprar un vehículo más grande Bueno, 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 con vehículos y todo Bien, movimientos básicos Fue WSD, tal, tal, sí, fagacharse, saltar Voy a bajar la sensibilidad del ratón un poco Ahora lo cambiaremos Mantener... vale, ok Ojo, espera que he dado aquí opciones Sensibilidad... Gama... Jugabilidad No, entra... Eh, sensibilidad del ratón Vamos a bajarlo un poquito porque lo noto como muy rápido Ok Vale Enter para continuar Vale, así... Así un poquito mejor Me gustaría alejar un pelín más la cámara Veo que no puedo, puedo correr para todos lados Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el rancho La parada de autobús El puntero lo veo un poquito bajo para mi gusto Pero bueno, está bien todo Vale, tenemos unas casas, tal ¿Puedo ir luteando ya cosillas? No, no Vale Bueno, pues vamos a dirigirnos Esto se supone que tiene música Aunque parece que está un poquito bajo Audio Música No suena, ¿no? No suena Y el volumen Perdonad que toque todo esto ahora Pero ya... El volumen general Vamos a subir un poquito, ¿vale? Para que lo escucheis vosotros bien Y si no, luego yo ya en el juego Pues lo bajo un poco a la hora de editarlo Y ya está Vale, perfecto Bueno, pues tenemos que venir aquí Hasta nuestro rancho, ¿no? Me imagino que tendría que entrar ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se han tirado? ¡Uaaaa! Se han tirado el pechote para adelante Una cosa increíble Vale, vamos a ver Entramos Ok, este es nuestro rancho Tenemos aquí un cubo de basura Un papelito ¡Uy! Estamos firmando papeles ¡Hola! Si estás leyendo esta carta Has accedido a cumplir mi última voluntad Y has venido a nuestro rancho familiar Está muy... O sea, nuestra última voluntad, ¿eh? Cuida con eso Está muy dejado porque no tuve el tiempo Ni la oportunidad de gestionarlos Entra en la casa Te he dejado unas cosas en el ático ¿Qué te ayudarán? Creo en ti Tu querido abuelo Bueno, bueno, bueno Nuestro abuelo nos ha dejado Como última voluntad El rancho El cual no ha tocado Desde hace ni se sabe Y pretende que yo... Que yo lo cuide Y esas cosas Va a ser nuestro modo de vida Así que más vale que lo hagamos bien Vale La J para el registro de misiones Vale, aquí lo tenemos Pum, 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 pum Vale, perfecto Ok, vale Enciende la radio en la pared Encuentra la tienda de campaña Vale, la radio... Madre mía Que más deja aquí, abuelo Por Dios La radio en la pared Bueno, mientras que nos vayan guiando con puntitos Va todo bien Vale, tienda de campaña Perfecto R, guardar Dormir Vale, vamos a guardar O sea que se guarda en la tienda de campaña ¿No? Perfecto El progreso se guarda aquí Aquí puedes dormir hasta la mañana Y guardar tu progreso en cualquier momento Perfectísimo Perfectísimo Echo de menos la música dentro del juego ¿Eh? También te lo digo Se nota como... Voy a subirlo a tope por si acaso Ya os digo que yo estoy jugando antes de que salga Con lo cual seguramente a la hora de la salida Con nuestro feedback y todo lo demás que encontremos Pues así irán retocando cosillas A ver, a ver A ver, cierra Abre ahí Si no me deja pasar Ok Está esto como muy chungi chungi, ¿no? Cuidado con las cajas En el ático se supone que teníamos algo, ¿no? Vale, por aquí no se puede salir A ver, por aquí Pero bueno, que tablones Todo esto me imagino que luego en un futuro tendremos que arreglarlo Que me queda encender la radio, ¿no? Uf, aquí la tengo Encendamos la radio Claro, y si apaga la radio ni música, ¿no? Quita el obstáculo Encuentra el cofre del piso de arriba Al mismo la música está muy alta, pero bueno Vale, quita el obstáculo Que es este Ok Un colchón Para destruir o quitar objetos Seleccione el modo demolición En el menú de... Vale, está Ah, vale, vale Tengo aquí mano Demoler Demoler Ha tomado por saco Y la puerta también Fuera Y la casa Y me lio aquí a demoler ahora Como si no hubiese un mañana Vale, vale Te he pillado, te he pillado Mira, en el colchón puedo guardar partida también Un colchón no vale Un colchón cualquiera no vale Ya, vale Encuentra el cofre Que está ahí al fondo Perfecto Ojo Ojo que está la cosa Agacha, agacha Agacha que si no nos llegamos Tú Agacha ahí que si no nos llegamos Perfecto Tenemos el cofre del desvanejo Mira el abuelo Lo que nos ha dejado Como me gusta Es lo primero que pillo Eso Dinerete 500 de dinero No está nada mal Y una carta que nos dice así Llévate este revuelve Porque el bosque Hay muchos animales salvajes Que pueden causarte problemas Ya verás Como tenemos que hacer Más de una liada Te he dejado algo de dinero Y munición Una cosa más Necesitamos un vehículo En el garaje En la entrada del rancho Hay un viejo UTV Ahora averiguamos lo que es Y tendrás que usar Piezas de repuesto Que encuentres por ahí Para arreglarlo Buena suerte O sea que también vamos a ser mecánicos Fabuloso ¿Hay daño por caída? Yo me la juego Uh Vale No hay daño por caída Bien, bien, bien Está bien, está bien Ok Vale Apaga esto Que nos vamos Ahí No se gaste las pilas Vale Abrimos por aquí Aquí hay otra salida Perfectísimo No vamos Vale Tenemos un montón de sitios En lo que hay A ver Tenemos las ruedas Los asientos Defensa Vamos a ver el coche Primero Quiero ver el coche En qué estado está Ojo Un remolque aquí Guapo, ¿no? Qué bonito Vale, vale Calma, calma, calma Primero el coche Ábrete sésamo Nuestro flamante coche Loco Increíble Un cochazo De pisa cabezas Vale Tenemos gasolinera Aquí no nos deja coger nada más De aquí no nos deja coger algo más No, no Eh, una rueda Cogemos la rueda ¿Te puedo poner una rueda? Toma Eh, para instalar Ya tenemos una rueda Fantástico Vale, damos tres más Vale Entonces Ya tenemos una rueda Así que vamos a ver Que imagino que aquí dentro Habrá más ruedas Eh, mira Otra más Pilla, pilla, pilla Pilla la rueda Abra la puerta Eh, que me quedo fuera Vale, vale, vale Vamos a poner ya Ahí tenemos dos Como instalamos ruedas Eh, ya le gusta Y lo de la fórmula 1 Instalar ruedas Como lo hacemos nosotros Esto que es un asiento Vale, que tampoco tenemos asiento Loco Ja, ja Que no tenemos asiento Es que está el coche Escucha, está el coche Que vamos a hacer como lo de Vale, en cuanto me acostumbre a los botones Triunfamos Vale, del lado del copiloto Ok, perfecto Y aquí tenemos otra rueda Increíble Esta va a ser esta Y que nos falta A ver Esto que es No sé que es esto, eh Llevan las piezas del vehículo al carrocero Ah, vale, vale, vale O sea, que esto va aquí Es el de Y dale con darle al mismo botón Este es el depósito Vale, vale, vale Con lo cual yo entiendo ahora Que si cojo esto Dice Mantén objeto Empezar a colocar Usar para Colocar ¿Y dónde puedo colocar yo esto? Vale, de momento Déjalo esto aquí Ya me lo dirán luego Vale, vale, vale Ok, ¿qué nos hace falta? A ver, cosas por aquí Por allí A ver Aquí Hago esto Que es el Esto que será El de parachoques delantero, ¿no? Me imagino Eso es El protector delantero Muy bien El parachoques Llamarlo eso parachoques Es decirle mucho ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Montamos Escucha, llegamos aquí Nos montamos un coche Increíble Increíble Cómo me gusta Llevar el pelo así Que parecemos un gusiluz Vale Dios, con darle al mismo botón Cuando aprenda a leer Vale, ok, ok, ok ¿Qué nos queda? Un asiento más Vale, el asiento Entiendo que Esa es la carta ¿Y dónde está el asiento? A ver ¿Está aquí dentro el asiento? Ah, que está aquí tumbado Vale, vale Pensé que era el punto De la carta otra vez Y digo, que es raro Pero no, no, no Escucha Va bastante guay Va fluido el jueguecillo Todo hay que decirlo En cuanto yo me aprenda Los botones Vale, esto de maravilla Vale Mantener He reparado una vuelta Al coche Y pulsar E Para entrar en el vehículo Ok, pero ahora Tenemos que coger Evidentemente Esto Vale Lata Dice por la lata La carga Ahora si me deja ¿Veis? Ahí estamos Perfectísimo Perfectísimo Gasolinera Alcanzada O sea que yo me imagino Le doy a la R Vámonos Vale Y a la M me monto Ok E para arrancar No, F para arrancar Bueno Como estoy yo y loco Pulsa F para arrancar Vale L para encender las luces Perfecto Y pulsa espacio Para el freno de mano Vale, vale, vale Bien, bien, bien Hay un mapa Hay un mapa Un momento Un momento Ah Vale Te iba a decir Que yo voy a la gasolinera Que no tengo ningún problema Pero ¿Dónde está? Vale El final de El final La muerte está por allí ¿Sabes? Ok Y el gasoil Para arriba Bien Pues nada más llegar Y nos damos un voltio Un coche Montamos un coche Aquí como los del equipo Montamos un coche Y ala Ah, estupe Fantástico Ala, arranca Vamos que nos vamos A la gasolinera Uff Esto tiene Ojito, eh Un paralelo a esto No le vendría nada mal Ok Ok Vamos bien Cogemos el tranquillo Esto gira Escucha Esto gira que Que da gusto, eh Va como la seda Con la mantequilla Madre mía Es que haga un clic Y hace esto Espectacular Vale 140 metros Parece que vi borracho Tranquilo, no os preocupéis No he bebido nada O al menos eso creo Seguimos, seguimos Hay línea recta Pues que tocas un poco esto Y no veas como fluye Y el espacio El freno de mano, ¿no? ¡Woohoo! Haciendo trompos Así somos nosotros Quieto, quieto, quieto Vino Calma, calma, calma Calma, calma Quieto, quieto Ahí Freno de mano Perfectísimo Vale Y ahora que es lo que tengo que hacer Y se saca la manguera del combustible Y métela en el depósito del vehículo O en la lata Interactúa con el surtido de gasolina Para empezar llenado Necesitas tener gasolina en la lata Cuando vuelvas al rancho Vale, básicamente llena el coche Esto no me dice nada ¿Aquí puedo poner cuánto dinero quiero? No, no Directamente cogemos la manguera Ahí estamos La enchufamos Ahí Y a la E para empezar a repostar Evidentemente ¿Cómo consume el dinero esto, loco? Esto no va a sacar la vida Esto no va a sangrar Como si no hubiese un mañana Vale, 25 dólares Ok Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es Coger esto Y la vamos a meter Aquí Perfecto Vale, llenamelo todo Vale, misión cumplida Ahí gasta ¿Cómo gastamos? ¿Cómo sube esto? Espero que aquí la gasolinera esté barata Está un dólar No sé si eso será allí mucho o poco Pero aquí está barata Venga, perfecto Ok ¿Y si me voy con el coche con la manguera puesta? Cere para empezar a repostar Bueno, no la voy a leer el primer día Pero escucha, lo haremos Me lo llevaré Por cierto, hay alguien Closed, cerrado Self-service, ¿no? Pues aquí no hay ni dos Pero qué tangada es esta ¿Me puedo llevar el coche? No ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No tiene pinta, ¿no? No Vale, voy a tener cuidado Porque en el bosque hay animales, ¿sabéis? Y podemos flipar Como nos saca ahora mismo un lobo Ojo Porque más que nada Porque no sé cómo se saca el revólver Vale, ya tengo el arma Bueno, 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 bueno Ha llegado Billy el niño a la ciudad ¡Madre mía! ¡Me siento poderoso! Tengo un revólver y No sé cómo utilizarlo Con lo cual soy súper peligrosísimo Vale, vamos a ver Habla con el vendedor de coches Ya tengo un cochazo, loco ¿Qué hubo a esto? Bueno, bueno Esto está hecho a posta, ¿eh? Vale, ahí tenemos el vendedor de coches Por cierto, ¿dónde estoy? A ver, que ojo, ojo, ojo Quieto, 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 quieto Quieto con calma Vamos a ir donde el vendedor primero Y ahora miro a ver dónde estamos Mira, 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 mira Me encanta Aquí aparcamos Vale, se supone que esto es nuestro rancho Y hemos cogido toda la carretera hacia la derecha Vale, gasolinera Concesionario Y tenemos una tienda ¿Y qué más tenemos abajo? Tienda de herramientas Bueno, bueno, bueno La que vamos a tener que liar Hola Soy nuevo en la ciudad Y quiero este cochazo Envúlvamelo, gracias Madre mía, loco ¿Qué me has buscado? Aquí sí hay un musicote Hola, buenas Qué pecho te tengo, ¿eh? Poco se habla No quiere hablar conmigo Newcast ¡Cuidado el cochazo! ¿Quieres eso? Increíble Ya lo conseguiremos Hola Hola Aquí puedes comprar un vehículo O personalizarlo Tenemos una oferta para Quiero tunear mi buga Escucha Buga espectacular La Lamborghini Diablo Tengo fuera Una voz increíble Instalamos radio en sus vehículos Por solo 10 dólares Ah, mira Para tener musicote Solo tienes que conducir Al interior del garaje Que hay detrás del edificio Instalar la radio Si quieres comprar un vehículo Usa el ordenador Que hay delante de mí Sí, claro Dependiente Continuar No, no, no Atrás, atrás, atrás ¿Cómo puedo comprar un vehículo? ¿Qué diferencia hay entre los vehículos? Adiós ¿Cómo puedo comprar un vehículo? Te doy el dinero Me das el vehículo Y ya está Usa el ordenador Vale ¿Qué diferencia hay entre los vehículos? Todos los vehículos tienen distintas características técnicas y capacidades Consulta el ordenador Sí, vamos Que, que Venga, hasta luego Que Básicamente es Mira el ordenador, tío Que paso a trabajar Va Estas cosas Vale ¿Qué tenemos aquí? Capacidad para dos cerdos Vale Podemos llegar a dos cerdos aquí, eh Poco se habla de eso Este es el que tenemos nosotros El vehículo UTV Vale Luego tenemos la camioneta Que podemos llevar dos cerdos Un cerdo o una vaca Ahí ya Como tú quieras Luego tenemos el quad Que es para movernos muy rápido No puede llevar nada Va Cuando vas a comprar herramientas Si la llevas en el inventario Un poco más Y la camioneta ¡Ojo! La camioneta Mira, 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 mira No, no, no te salgas No te salgas Estamos viendo la camioneta aquí Tú chula Que ya, que ya darle La vuelta y eso Pero no, ve 434, eh Poco se habla de eso Vale El sedán El SUV Vale Vale Perfecto Vale ¿Quierebo ponerle Musiquita o no quiero ponerle musiquita a mi coche? 10 dólares ¿Cuánto tenemos? Tengo un inventario aquí o algo Al escape Al escape Tenemos 400 saldo Espera No te agaches Caray Que no estamos excluyendo de nadie Mi pregunta es Perdonar Este es nuestro saldo Ah, y esto es lo que va Joder, madre mía Si es más grande Y no lo veo, tío Vale 1000 2000 550 650 200 200 ¿Qué vale esto? 1400 125 Vale ¿Realmente necesitamos una radio en el coche? No Pero por los dólares lo voy a hacer Solo por ver cómo pone el radiocasete ahí Lo hacemos Venga, a ver Radio instalada Además, de hecho, que el tuto me pide que instalemos la radio Vamos a ir to flama ahí con la musiquita Mira, 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 mira Vale, ya está, ya está, ya está Por cierto, se puede poner colores a todo Pero la gama de colores es espectacular Extras, nada Radio, nada Radio Puedo... Lo que no puedo es ver el color de la radio, ¿no? Ojo Ojo, que puedo tunear el color del vehículo Bueno, bueno, bueno Y tenéis aquí la saturación Por si lo queréis más blanco Llevamos un... Llevamos un coche que se vea hasta el final del mapa Desde una punta a otra Vamos a dejarlo así Una cosa increíble O bajo con mi pelo Venga, vamos a poner el ojo Escucha, así me llama mucho la atención, ¿eh? Un coche así, súper brillantón Es una cosa espectacular Pero de momento vamos a dejarlo rojo Por... Rojo, pero escucha Rojo brillo o rojo mate Mira, rojo mate se nos va... Ahí, ahí Rojo... Rojo cantoso Con los del pelo Para que sepamos dónde está 60 pavos vale esto, ¿no? Eran 10 la radio y... Y... Ahí estamos para gastar Sí, nos vamos a hacer ricos ¡Vámonos! Pues ya está Ya hemos tuneado el coche Yo ya me voy contento por el capítulo de hoy Hemos tuneado el coche Y con eso ya es suficiente Por cierto, por aquí vamos bien Habla con el vendedor Tenemos que ir a la tienda Así que vamos a darnos la vuelta entera Y vamos a ir por aquí Cuidado que te... Cuidado, cuidado, cuidado ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ha bebido? ¿Qué ha borracho? Si es que... Si es que... El oro de la pintura Escucha que no es fácil conducir esto, ¿eh? Que no es nada... Que haces un click O sea, un... Y hace el coche ¿Pero qué? Escucha Este... Pero bueno, pero bueno ¿Qué tracción es esta, loco? Ay, ay, aleja, aleja la cámara Aleja la cámara Me gusta a mí ahí el ejito Sí, pum, pum ¿Verdad cómo una de estas pasa un tren y me atropella? Escucha, lo estoy viendo Espectacular Va a ser una maravilla Oye... ¡Joder! Las luces de noche se ven bien, ¿eh? Ahora, no te sacas del camino Como nos saca un oso Un lobo O algo similar Velas tú, qué risa Mira, que estamos llegando a la tienda A la tercera, ¿no? Son las 7 y 50 Por cierto, hay ciclos de día y noche Como evidentemente estáis viendo También hay clima O sea, puede que llueva Que no Que caiga un tormentón Que... Que dónde se entra aquí Vale Casetas indestructibles Eso me gusta Para gente de difícil conducción Vamos a ver si entramos a la primera Esto no sufrirá daños, ¿no? Vale, calma, calma, calma Para, para Bájate, bájate Bájate Y eso, y alumbra Bájate y alumbra A ver Ojo que esto tiene horarios Todos los días de 8 a 9 Es muy difícil ¿Y por qué no pone Abrimos todos los días de 8 a 9? ¿Habrá épocas del año? No lo creo Es para usar ¿Compramos animales ya? ¿Nos compramos un refresquito? Hola Para comprar algo Usa el terminal de la sala de al lado Los objetos Aquí la gente es Como ahí tienes el ordenador Búscate la vida Yo estoy de adorno ¿Sabes? Es una cosa espectacular Los objetos comprados Aparecerán en la zona En la que tengo a la izquierda Y el ganado Estará afuera Para más información Sobre el ganado Consulta el glosuario Para vender objetos Colocados en la zona Que tengo a la izquierda Y Confirma la venta En el terminal Perfecto Ok Vale ¿Sabes qué? Y aquí Para las cosas que tal Muy bien ¿Poy armado de gratis? No Ojo Se ha abierto la puerta ¿Hola? Hola Cierra la puerta Aquí entra frío Cierra la puerta, hombre No la cierra Bueno, a ver Un reflejito, ¿no? Un tal, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Nada, ¿no? Vale, pues ya está Venga, a ver ¿Qué es lo que nos venden? Vamos a echar un vistazo A qué es lo que nos venden Y ahora vemos Que tenemos que comprar, ¿vale? De momento nos venden las gallinas Que por cierto Las podemos tener De varios colorines Eso me gusta, ¿eh? Fotos realistas Aquí a tope Mira, la vaca salbina ¡Loco! Vaca salbina Y cerditos Los cerditos nos lo dan rosas No tenemos más colores Y de momento no tenemos más disponibles Ya han dicho que van a hacer el roadmap de los siguientes meses Y para agosto van a meter los caballos ¿Vale? Y lo siguiente, pues no sé si serán cosas de comida y demás Pero bueno, que poco a poco iremos viendo Tenemos lata Bidón de leche Saco de trigo Cubos, cubos, cubos Historias, historias, más historias ¿Un ovoscopio? Dirás, ¿qué es eso? No tengo ni idea ¿Vale? Depósito de agua Cubo de madera Balas Muy importante Para defender el ganado Ok, vale Entonces, estos animales Comida Y herramientas Ok Entonces, ¿qué tengo aquí que comprar? Un hacha Una empalaqueta Un martillo Una cesta de huevos Y dos gallinas ¿Y todo eso me lo voy a llevar puesto? Madre mía A ver Hacha, palanqueta, martillo De momento vamos con eso Hacha, palanqueta y martillo ¿Vale? Herramientas Herramientas Palanqueta ¿Cómo? Ojo Añadir el carro Palanqueta Hacha Y martillo Creo que la cesta de huevos también nos la ponía A ver Y dos gallinas Vale Eh Animales Dos gallinas Tenemos el gallo Que el gallo no Si no las gallinas ¿Vale? Con lo cual ¿Cómo las queremos? Blancas, negras O Eh Color marroncete Color kaki Llamémosle kaki Por decirle un Así un nombre un poco Más remompante Yo quiero llevarme vacas Bueno Son 50 las gallinas Para que no vayan dando huevos Me imagino Vale Pues nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Date tú Date tú Que nos vamos a llevar Blanca, negra No sé No sé cuál No sé cuál Pues mira Si me llevo una de cada Me llevo por ejemplo Una Vamos a llevarnos dos de estas Y ya iremos mezclando ¿Vale? Y si me llevo una Mira Añade una blanca Y una de color Kaki de estos Vamos a ver que salen Y ya está No nos pide nada más Eh Carro 180 Tenemos todo esto Confirmamos compra Gracias por tu compra Perfecto Salimos de aquí Vale Aquí tenemos las herramientas Y los animales Tienen que estar afuera Todo esto me lo llevo yo Entiendo ¿No? Coger Ok Ok Me van a entrar Las dos gallinas Puedo llevarme las dos gallinas Aquí Mira a mí Mira a gallinas Las gallinas fuera Vale Ahí está la salud Ahí está el hambre Y el agua Verás tú Lo que van a durar Estas gallinas ¿Puedo pillar la otra también o no? Vale O sea es Mira a mí Cambio de gallina Pop 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 Vale ya Le dejo de jugar ¿Y la cesta? Vale ok No puedo meter la gallina En la cesta Perfecto Bueno pues a ver Porque aquí me cabían pocas cosas Así que vamos a ver Si gestionamos esto Esto ahí Coge esto Esto ahí Vamos a colocar el maletero Porque eso de que entran dos cerdos Ya te digo yo Que colocaremos más de dos cerdos Vale Vamos de una en una Aquí está Mira que no me dejo correr No me dejas correr con la gallina en la mano ¿Puedo meter dentro? Para coger No Vale 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 Pues pon una gallina ahí Y vamos a por la otra Ahí estamos Madre mía que nos llamó las gallinas Niño las gallinas Vale 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 Venga dentro Dentro lo sabes Dentro lo sabes Ahí está Buenísima Buenísima ¿Dónde vamos a alcanzar el rancho? Alcancemos el rancho Ahí 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 Vamos a activar la radio ¿No? Vale ¿Dónde estamos? Vale Para el rancho hay un camino aquí a la izquierda Vale Para cambiar la emisora Vamos cambiando la emisora Es que hay varias emisoras por lo visto La cámara no puedo girarla yo ahora Que lo sepáis Va sola la cámara Oh me gusta ir haciendo eses Increíble Vamos a cambiar de emisoras Y vamos a ir viendo No se escucha mucho la emisora También os lo digo También puede ser Porque como he subido mucho El volumen del juego en sí Cada vez que escucha el A que volcamos Ojo que adherencia Tienen las gallinas ¿Eh? Vámonos Ahí tenemos Eso es Y Como me gusta hacer el derrapito Vale A ver El garaje A ver Yo puedo poner Vuelve al rancho Vuelve al rancho ¿Le meto el coche en el garaje? O la liamos un poco Por cierto ¿Dónde era? No se Ah vale Vale Justo Venga Voy a pasar por entre las piedras Ahí Ahí Ahora Haz un giro Perfectísimo Y ahora Entras aquí dentro Y ahora Allá abajo Perfecto ¿Y ahora qué hago? Gallinas sacadas ¿Y dónde las dejo? ¿De la nevera las dejo? Grano encontrado Hecha comida en el punto Vale, vale, vale Espera, espera, espera Que también te digo Que podíamos haber ido Hecha comida en el punto Grano encontrado ¿Y dónde? Pero escucha Que como suelta aquí Las gallinas se las van a comer Aquí estamos jugando Las dejo aquí Que se me las van a comer Pero estamos ¡Eh! Si lo dice el tuto No me hago responsable De que lo pueda pasar A las gallinas Verás tú las gallinas Verás tú las gallinas Vale El grano que teníamos aquí Perfecto Verás tú Verás tú Las gallinas Sí Y los lobos Verás que rico va a ser esto Vale Hecha comida en el punto Pulsar para soltar Pero como he hecho yo Para verter en el suelo Vale Ya está Voy a por la otra gallina Que me imagino Que también tendrá derecho A comer ¿No? La otra gallina Pobrecita Vale Vamos a por la gallina Na 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 Vamos a por la gallina Na 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 Y se ha quedado con las luces De atrás encendidas Las de adelante también Bueno Esto no gasta la batería ¿No? Vale Pilla La gallina Eso es Llévatela allí Que vaya comiendo Verás tú el alpiste Que rico va a ser Pip 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 Luego dice Cubo encontrado Depósito de agua encontrado Vale 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 De momento las vamos a tener Medios salvajes ¿No? Aquí Silvestres Vale A comer Venga Vamos a ver Que tenemos por aquí Que en la casa tenemos Hemos dicho un cubo Y un no se que Un depósito de agua Vale Depósito de agua encontrado Lo cogemos Me imagino que lo llevo allí también ¿No? Para que tengan agua Lo tengo que llevarlo A algún otro lado Vamos a dejarlo aquí de momento Ahí estamos Vale Depósito de agua Encontrado Este de aquí ¿Ok? ¿Ok? Vale Y ahora dice que Cubo de agua vertido ¿Vertido dónde? ¿En la comida o dónde? Para instalar Ah, vale Y pones el cubo El este de agua Al lado del cubo Y se llena Perfectísimo Vale Contra césped Encontrado ¿Dónde? ¿Dónde he encontrado Un contra césped? Si no se ve ni un pijo aquí Oh, que tengo una linterna Increíble ¡Vámonos! Corta césped Escucha ¿Cómo no lo vamos a pasar? Eh... Eh... Para usar Hierba Eh... Árboles talados Y obstáculos Bueno, bueno, bueno Ponme las luces Gallinas Uy, que voy Pobre gallinas Vamos Que allí he puesto a la... Que allí he puesto a la gallina Me la voy a cargar Ahí voy yo ¿Quieres que corte eso? Gallinas apartados Que voy Vamos a ver Eh... Vale ¿Y qué hago con esto? Voy pasando por encima Así ¿Cómo va esto? No lo entiendo ¿Qué me choco con esto? Que he puesto cosas en medio Hay una gallina Ahí ha caído una gallina Y lo sabes Si no se viene un pijo ¿Pero qué hago de noche? Vamos a dormir Tala árboles Bueno, escucha Yo creo que el césped Lo hemos cortado bastante bien ¿No? Vale, para aquí Tala árboles, dice Pulsa, eh Para talar el árbol ¡Vámonos! De un hachazo ¡Eh! Mamadísimo De un hachazo Increíble Dale caña Dale caña Lo miramos con los ojos Y lo talamos Y en el Valheim Ahí dale que te dale Dale que te dale Cosa espectacular Increíble Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, pues de momento Lo vamos a dejar aquí Porque yo lo valgo Vale, gallinero construido Tengo que construir un gallinero Vamos a quitar esto de aquí Que me vuelo Que ahora estorba esto Venga, arranca Vamos, vamos, vamos A por la gallina ¡Qué, qué, 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 qué! No, no, no Déjatela, déjatela Que la liamos, que la liamos Vale, construyo un gallinero Pues a ver Martillo Construir Ojo Directamente sale lo que ya podemos construir ¿No? Está preestablecido Con lo cual ¡Uy! Un pozo Vale, dice Me pone que necesite algo Para construir esto ¿O no? Para desplazar Gallinero pequeño Gallinero mediano O pues ya ponemos el mediano ¿No? El pequeño mejor Ponerme mediano Yo prefiero el mediano 250 Tengo 294 A lo mejor hay que poner el pequeño ¿Eh? ¿Construimos? Construimos Increíble Espectacular Espectacular Bueno, a ver Vale, pues Entonces yo entiendo Que ahora pillo las gallinas Si no lo han palmado Siguen, siguen aquí Siguen aquí Vale Ok, 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 ok La entrada estará aquí Abrir la puerta Yo me agacho Y ¿Puedo dejar la gallina ahí dentro? Vale Y dejo la gallina Ahí dentro Tira para adentro Mira, mira como atraviesa Mira como atraviesa Mira aquí Que tú no te escapas Que tú tomemos para adentro Ven aquí Ven aquí A ver La dejamos Tira para adentro Vale, esto puedo recogerlo ¿Eh? Para quitar La hemos liado, ¿no? Dime que la hemos liado La hemos liado Porque he quitado Porque he quitado Lo que no debía La acabo de liar Cosa mala Así entre tú y yo ¿Sabes? La acabo de liar Porque he quitado Su comidita No tienen comida Te voy a comprar comida Pero bueno A ver Ático demolido Primer piso demolido Planta baja demolida Vale, o sea Que es decir Yo se supone que la idea Era que yo abro aquí Salen, comen Y cuando eso Las cierro por la noche Vale Vale Pero que me queda sin comida También os lo digo O sea que ya Ya nos vale Que controlemos Un poquito el temario Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Dice Primer piso demolido Planta baja demolido O sea que hay que coger El demoler Ahí estamos Muy bien Genial La A ver La cama El colchón Y esas cosas Debería de dejar uno Aunque sea Ah bueno Tengo la tienda de fuera Que hay que demoler todo Eso no puedo Hasta luego Lucas Vámonos Eso es Tú de que sí Tú quita cosas por quitar Toma Y esta pared también Ya no me dejas más Esto que Que son pilares Que sujetan El piso de arriba A tomar por saco Pues ya lo quito yo Que tenga un pórtico De estos me vale Nada Sin columnas ¿Para qué quiero columnas? Que como lo quite todo Se cae el Es que lo estoy viendo Y las lámparas Que son feuchas Y todo Venga Venga Toma Fuera ahí Lo quiero diáfano Queremos un love Una cosa Increíble esto A ver Lo de demoler Todo el piso de abajo Planta baja demolida Piso de arriba demolido No puedo desde aquí abajo Escucha Que yo me lío aquí Bueno voy a demoler todo esto Y nos vemos cuando acabe Bueno por ahora Estoy mirando ya con la devolición Me he cargado el ático entero Básicamente Y voy a seguir destruyendo Absolutamente Toda la casa Hasta No dejar Ni una sola pared Es una cosa espectacular Hoy en reforma Tu casa Te la tiramos abajo Y te la construimos entera Escucha Y Hay que decirlo Increíble O sea En cuanto tenga toda Completamente toda La casa demolida Voy para abajo Porque lo mismo Hasta los pollos Tienen ya hambre Una pasada esta Vale Me han dado 600 Por demoler la casa No me extraña Hemos dejado todo esto Diáfano Pero escucha Diáfano Diáfano Ya dice Cimientos construidos Vale ahora deberíamos De construir nuestros cimientos Pero yo voy a hacer una cosa Lo vamos a dejar hoy Por aquí Vale Tienen hambre Y tienen sed O sea que tengo que dejarles Salir a A comer la comida Que no tienen Con lo cual tengo que ir A comprarles comida Vamos a dejarlo por el día De hoy Aquí Porque si no Que no se va a hacer Demasiado largo Y no quiero Vamos a meter En la construcción De la casa El próximo día Conseguiremos más comida Para los pollos Que le hemos liado Un poco en ese aspecto Y Seguiremos construyendo Nuestro rancho Que no va a estar Exento de curiosidades Diversión Peligros Y muchas más cosas Que se nos vienen Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ranch Simulator Adiós